Trasladamos a través de la línea telefónica al diálogo con el compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia de Granma. Secretario, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes, nuestro querido pueblo de Granma. Bueno, hemos decidido establecer por esta vía, que es la que se nos ha hecho posible, comunicación con todo nuestro pueblo para informar, yo diría que actualizar sobre las últimas decisiones que hemos venido adoptando y aprobando respecto al enfrentamiento a la COVID-19 en aras de que la situación de la provincia no se descomplejice y nos pudiera poner en un momento mucho más difícil, incluso en otras etapas de mayor complejidad aprobada por el país, para el enfrentamiento a esta situación. Primero, explicar que hemos venido manteniendo el sistema de trabajo de todos los días, hacer un análisis detallado de las medidas y la situación del enfrentamiento a la COVID-19, y de la misma manera hemos también atendido los temas del ordenamiento y otros temas relacionados con la producción y oferta de alimento a la población, el enfrentamiento a las violaciones de precios, el delito y otras tendencias negativas. Todos los días, 7 de la noche, los sábados, 5 de la tarde, y hemos dado el domingo para recorrer y visitar lugares que son de extrema importancia para el desarrollo de la provincia de Granma. Ahora, ya con la COVID-19, nosotros a partir de las propuestas, los análisis hechos por la Dirección de Salud y específicamente de Higiene y Epidemiología de la provincia, hemos decidido adoptar varias medidas muy fuertes en el territorio de Granmencia, que nos tienen que dar resultados en próximos días. Primero, las medidas que se van a explicar, Yonel, están dirigidas a abrir la decisión que hemos tomado de cerrar, de limitar el acceso a la ciudad de Bayamo, que sería hoy a partir de las 12 de la noche. Eso el gobernador en su intervención lo explicará en detalle y saldrá en el periódico, el cómo llevar a cabo esta medida, que nos va a lograr, nos va a permitir que en Bayamo, que es el municipio de mayor complejidad hoy, con la COVID, exista menos cantidad de personas, de población flotante, y que sólo accedan a la capital granmense de otros municipios, las personas que por causas plenamente justificadas pudieran ser en el orden personal, en el orden familiar, pero también se va a tener en cuenta los que son por una causa laboral. Pero la esencia está en que de esa medida es que estamos decidiendo, en otras palabras, cerrar la ciudad de Bayamo. En eso se viene trabajando ya el gobierno provincial, la dirección de salud, las autoridades de Bayamo, el partido, el gobierno, los propios directivos de salud, y el ministerio del interior, las fuerzas armadas revolucionarias apoyando esta decisión. La segunda dirección de medida está en limitar la circulación de personas en el municipio capital. La esencia está en que todavía en horas de la mañana, sobre todo, mucha población, unas por causas justificadas, otras por causas no justificadas, recorren diferentes puntos de la ciudad y se van a crear grupos de fuerzas revolucionarias apoyados por el ministerio del interior y también por las tropas especiales de prevención para influir en que se limite la circulación de personas de manera innecesaria por diferentes arterias de la ciudad y también el control mucho más riguroso de las ventas de determinados productos de primera necesidad en determinados centros comerciales, incluyendo las tiendas en MLC, que son de las que más nivel de cola tienen y se va a exigir con mucho rigor por la organización de esas colas. La tercera dirección de medidas, en nuestra opinión, es de carácter técnico. Nuestros científicos, nuestros especialistas, que están muy preparados en sus análisis hechos de la situación que nos encontramos para su solución, han dejado clara la necesidad de incrementar los centros de aislamiento. Sí, para sospechosos, para contactos desconfirmados, y nosotros en eso ya hemos trabajado, tanto en Vallamos como en Manzanillo, porque el resto de los municipios tienen una situación menos compleja. Y a partir de hacer un análisis de escenario de la provincia y que en no pocos lugares, las provincias que están en otra fase, les es mucho más fácil porque ya tenían decisiones respecto al curso escolar, toman estas decisiones de hacer centros aislamiento en escuelas. Bueno, nosotros, ya se ha explicado cómo se va a comportar el curso escolar, la directora provincial tiene una intervención de la continuidad de qué va a pasar en Vallamos, Manzanillo, Cautocristo y Guisa, y qué va a pasar en el resto de los municipios. Pero dejo claro que ya en Vallamos y Manzanillo tenemos suficientes reservas de centros de aislamiento, que son centros de educación que se han venido preparando para esta solución, porque el objetivo es aislar el virus del escenario, de la ciudad, a partir de sacar a todas esas personas y concentrarlos en lugares para que durante los días que están establecidos, someterlos a todo el protocolo y llegar a conclusiones al respecto, pero ya en un lugar, como su nombre lo dice, aislado, en centros de aislamiento. Eso ha tenido una respuesta. Y yo creo que ahí también está la otra dirección, unido a la calidad de todo lo que se haga y a la comprensión absoluta de nuestro pueblo, de un alto sentido de responsabilidad de cumplir las medidas preventivas. En eso se basan las fundamentales direcciones de las medidas que dará lectura el presidente. Eso impacta en lo laboral, eso impacta en la actividad de los cuentapropios, determinadas actividades cuentapropistas. Eso impacta en incrementar el trabajo a distancia, el trabajo o el teletrabajo. Impacta en una serie de medidas propiamente de sectores, propiamente de actividades que se han pensado. Yo creo que en el cierre de la ciudad de Bayamo puede, en los puntos, se está decidiendo que haya cuadro, porque hay casos y casos. Ahí pudiera venir alguien que no salió de un lugar periférico con un problema de salud. Hay que, tiene que dirigirse, conducirse hasta el lugar. Las situaciones de enfermedades de otros territorios hasta Bayamo se iban a ser conciliadas. Es decir, que se pueden presentar, y una de las noches estuvimos hasta tarde, de situaciones puntuales, pero que se analizan en lugares, será el tratamiento correspondiente, pero lo que sí tenemos que tener claro es que hay que disminuir la presencia de personas en la ciudad capital. Medidas como las que se van a leer, están también facultados los grupos de trabajo de Manzanillo, Cautocristo y Giza, de adecuarlas a su territorio, que tiene una situación menos compleja, pero que les corresponde también hacer un tratamiento similar, un análisis similar, para, de conjunto con toda la provincia, poder contener esta situación y seguir demostrando que sí se puede. Yo quería dar esta introducción. Sé que tienes concebida la intervención del gobernador para que le dé lectura plenamente a las medidas y otros directivos que van a abrir, por ejemplo, educación en detalle, las decisiones que se han tomado. Y yo creo que el ánimo está dirigiendo a nuestro pueblo para transmitir confianza y seguridad en que juntos podemos. Como no, muchísimas gracias a nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma, el compañero Federico Hernández Hernández, con esta parte introductoria en nuestro panel informativo especial. Le propongo, secretario, irnos al diálogo con la doctora Kenia González Medina, tener la actualización que...